Aquí tenemos una Champion, año 1999, sus medidas son 16 x 86, son 3 recámaras, 2 baños y está cubierta el exterior de vinil. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra. Y aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala. Únicamente cuenta con el playwood, no cuenta con linoleos, se lo extrajeron. Las ventanas son dobles de pulgada, no cuenta con abanico de techo. Este es el área de la sala. Las paredes lucen en color blanco. Aquí vamos a pasar al pasillo que nos conduce a las otras recámaras. Y aquí vemos que aquí es donde iba la unidad de aire acondicionado, pero no se encuentra. La de afuera tampoco no la observamos ahorita en las fotografías. Este es el pasillo que nos conduce a las recámaras, cuenta con piso linoleo cuadriculado. Esta es una de las recámaras. Aquí vemos que cuenta con carpeta en color azul. Paredes predominan en color blanco. Algunos boquetes en las paredes, pero son reemplazables. Este es lo que viene siendo el área del closet. También con alfombra. La puerta algo dañada. Ventana doble de pulgada. Aquí en medio vemos que tiene un baño. Contiene su lavamanos sencillo, su taza de baño. Y ese es el shower. Acá vemos la recámara principal. Aquí vemos que cuenta únicamente con el playwood. Las paredes predominan en color blanco. Contiene ventanas dobles de pulgada. Esto es lo que viene siendo el área del closet. Aquí vemos que este es el closet. Y pues vamos a pasar a lo que viene siendo la cocina integral. Lavandería. Y la recámara principal. Pues recordando que esta es una Champion 99. Y bueno, pues este es lo que viene siendo el área de la cocina integral. Aquí vemos que contiene gabinetes en madera. Fórnica del lado superior. Contiene una tarja lavamanos. No contiene la hielera. De este lado es el área de la hielera. Aquí vemos que este es el área de la estufa. No la contiene. Contiene preparación para una estufa eléctrica. Todos los gabinetes son en madera. Aquí el área del candilero. Este es el área del comedor. Y del lado derecho, observamos. Contiene su lavandería. Es algo grande la lavandería. Ahí vemos que cuenta con las conexiones. Esta es una puerta de salida de emergencia. Aquí vemos la puerta. Acá del otro lado vemos que contiene un dispensario. Aquí en el área. Aquí se encuentra con esta puerta. Y este es un dispensario para guardar la despensa. O usarlo para artículos de limpieza. Este es lo que viene siendo el área de la recámara Master. Aquí vemos que contiene su carpeta en color azul. Las paredes predominan en color blanco. No contiene ningún tipo de foco. Lo que no vemos es el closet. No vemos el closet. Aparentemente está dentro del interior del baño. Se me hace que sí. Aquí vemos que cuenta con su lavamano sencillo. Cuenta con su tina tipo jacuzzi. El shower se encuentra del lado derecho. Aquí lo vemos. Acá vemos que está en la taza de baño. Y efectivamente aquí cuenta con el closet. Viene siendo como closet y vestidor. Y pues bueno amigos. Esta sería una Champion. Año 1999. Con medidas de 16 x 86. 13 cámaras, 2 baños. Espero les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.